Pensándolo bien, ¿sabe qué? No sé si quiero tener un hijo de alguien tan agresivo, la verdad, no sé. No lo tenga, no lo tenga, me parece perfecta la decisión que tomó la jueza. No lo tenga, su señoría. Eso va a ser el bebé de Rosmarie. Va a ser el demonio del gordo. No lo tenga, a mí también. Yo creo que nada, prácticamente, ya estaba babosa. Ya la tenía babosa. ¿Y hoy sabe qué? Momento de fertilización total. Usted no va a poner ni un dedo encima. Nada. Yo no le voy a poner nada. Para dar, fuera. Oficial, por favor, oficial. ¿Qué tiene que ver, oficial? No, 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 no. Sí, sí, a este abusador, derechito al calabozo. Va a aprender a tratar a una dama gordo degenerado. ¡Gordo violeta! Asqueroso, lléveselo. ¡No, no me dame! Qué barro. Pobre gordo. Sí. Lo presioné. Yo quería... Lo presionás hasta el límite. Un día va a explotar, boludo. Quería ver, quería ver si él cogió, porque el gordo... Pero nunca cogió con una mina. Nunca. Yo me lo hubiese garchado. Pero tal cual. Después nos reíamos, porque yo tengo filmadoras acá. ¡Claro! Nos reíamos con el gordo tratando de ponérmela, porque era el mamut. Yo me iba a poner en cuatro para que me partiera de atrás y que me diera bomba de atrás. Sí, yo no tenía problema de meterle el dedo en el culo, si era una cosa así, porque yo no... No, no. El es títero. No, él es así. A mí me dio un poco de cosa. Vos lo querés, ¿no? ¿Qué? No tener un hijo. Pero déjame de echar la bola. La verdad, yo con el gordo no quiero tener ni perejil en un vaso. Te digo la verdad porque... No, hay algo que ya... No sé, viste cómo es cargoso. Che, boludo. Sabés lo que me pasó, ¿no? Vos viste cómo estoy. Estás en bolas con esa bata. ¿Por qué estuviste haciendo? Yo no te quería preguntar porque dices... ¿Otra vez con los de la secretaría? No, no, boludo, no sé, no sé. Anoche me fui a una fiesta, ¿no? No sé, la verdad. No, no, te juro que no sé. Ves que... Ya me pasa, yo no me acuerdo de nada. Tomé de todo. No, de todo. ¿Qué es eso? Esta madrugada aparecí acá en pelota, boludo. Podés creer, me fui al carajo. Me zarpé para la mierda. Pero y tu ropa, no sabés de... No sé, sé. ¿Y la bata vos tenías una bata? No, acá siempre tengo bata, viste, porque... ¡Qué suerte! Estoy esperando a una amiga que me traiga algo para vestirme. Una locura. No, no. Nunca me había pasado, pero nunca, ¿eh? Me imagino. Pero y hoy a la noche tenés algo, ¿no? No, boludo, para nada. Hoy me fui a casa a darme un baño y a dormir. Mirá lo que soy. Tocame. Aparte de las ojeras. Estoy toda pegoteada. Yo no sé si me tiraron a piña colada o me le echaron toda. Yo no sé si es guasca o piña colada. Yo no puedo más. Ustedes de la mañana laburaron así. Qué locura la vida de ustedes. Yo a veces pensamos que nuestra vida es loca. Llegué a las 10 de la mañana de largo, ¿sí? No, pero qué bueno. Decí que acá se puede, viste, acá se puede, porque no ponen los anteojos. Mirá, te hago el aguante hasta que venga tu amiga, porque yo no tengo problema. Si el gordo ya está... Ah, está preso. Aparte yo volver a casa solo no me gusta, porque no lo veo. No, quedate acá y sabés qué, mientras tanto armamos unos rayitas. Ah, tenés. Unos rayones, porque mirá lo que tengo. Ah, pero tenés. ¿Cómo no? ¿Vos pensás que yo aguanto de las 10 de la mañana sin dormir desde anoche? Hace dos días que no duermo. Tenés razón. ¿Abre este whisky? Abrilo, dale. Abrí el whisky que es buenísimo, me lo traigo y te regalo. Pará él. ¡Ah! ¡Toma! ¡Qué rico! Pará. ¡Uh! Pará, dame el otro agujero. ¡Ah! ¡Déme! 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 ¡Déme!